El 8 de julio de 1524, Giovanni da Berrazzano, navegante italiano al servicio de Francisco I, rey de Francia, escribió a este una carta narrándole el descubrimiento de una isla ondulada de colinas en la costa atlántica norte del continente americano. Fue la primera postal de Nueva York. Francisco I había comisionado a Berrazzano para hallar en la zona septentrional del Nuevo Mundo descubierto por Colón un paso que permitiese navegar hasta las Indias. Berrazzano murió sin cumplir su misión. Igual que años después, en 1609, fracasaría el británico Henry Hudson. Con una diferencia. Hudson sí se internó en las aguas de la bahía, avanzando por el estrecho, deseando haber descubierto el tan ansiado paso del Atlántico al Pacífico. Pero resultó ser un río navegable solo hasta cierto punto. Río que hoy lleva el nombre de Hudson como lo lleva un puente en Nueva York, el de Berrazzano. ¡Qué menos! Uno y otro pusieron en el mapa la ciudad protagonista de esta historia. Nueva York empezó a llamarse Nueva York en 1664 cuando en el marco de la guerra anglo-holandesa, los ingleses invadieron la plaza, tomando posesión de ella y nombrándola en honor del duque de York. Antes había sido propiedad de los holandeses que la habían bautizado Nueva Ámsterdam. Cuenta la leyenda que Peter Minuit, de la compañía holandesa de las Indias Occidentales, compró los terrenos a los indios por 24 dólares pagaderos en piedras de vidrio. Se han cerrado en contables negocios inmobiliarios en Nueva York a lo largo de su historia. Ninguno tan ventajoso y lucrativo como este, al menos para una de las partes. Los ingleses no tardaron en derribar un muro de madera y lodo construido por los holandeses en el límite norte de Nueva Ámsterdam. De la construcción hoy solo queda el nombre de la calle, Wall Street. En tal lugar, a finales del siglo XVIII, hombres de negocios empezarían a reunirse bajo la generosa sombra de un árbol en una prefiguración de la Bolsa de Nueva York. Y es que el propósito fundacional de la ciudad fue de tipo comercial. Su privilegiado emplazamiento facilitó su configuración como puerto comercial en continuo movimiento. Tocaba mirar al interior del país recién fundado tras la revolución de las trece colonias. En los años 20 del siglo XIX, Nueva York se apuntó a la Canal Manía, con la inauguración de un gran canal como el de Erie, que redujo los carros tirados por animales a piezas de museo. Se recortaron los gastos de transporte, aumentaron los beneficios del comercio y se facilitó la conquista del salvaje oeste. La construcción de la primera fase de Grand Central en la década de 1870, promovida por el magnate del ferrocarril Cornelius Vanderbilt, consolidó Nueva York como motor financiero del país. Era lógico que los buscadores de un futuro mejor soñasen con pisar un día las calles de la Gran Manzana. Así, los irlandeses huidos de la gran hambruna que azotó su país entre 1845 y 1849. Así, los afroamericanos de las grandes migraciones del siglo XX, deseosos de dejar atrás sociedades en exceso sujetas a un pasado esclavista. Y no solo irlandeses y afroamericanos. También italianos, polacos, albaneses, chinos, ucranianos, armenios, húngaros. A su vocación de emporio comercial, Nueva York pronto añadiría otra nota. La de refugio del que huye de la miseria, del hambre, de la persecución, de lo que fuera. Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas hacinadas que anhelan respirar libertad. Estos versos de la poetisa de origen judío, Emma Lazarus, pueden leerse en una placa a los pies de la estatua de la libertad y resumen el espíritu de acogida que todavía hoy anima Nueva York. El crecimiento de la ciudad, al que contribuyeron las sucesivas oleadas de aspirantes al sueño americano, obligó a la planificación urbanística. El plan de los comisionados de 1811 está considerado el documento más importante en el desarrollo de Nueva York. Su trazado en retícula hizo creer a los detractores del plan que éste condenaría a la ciudad a la monotonía. Se equivocaban. En Nueva York no es posible la monotonía. La aventura está a la vuelta de cada esquina, o bajo lo que una vez fueron los adoquines. Basta descender las escalerillas del metro, uno de los más grandes del mundo, en funcionamiento desde 1904, para desplazarnos de una punta a otra de la ciudad. Si bajamos en la estación de Canal Street, saldremos a la calle en Chinatown, barrio donde antaño se erigió el de Five Points, escenario en el siglo XIX de violentísimas peleas entre bandas nativas de origen británico e irlandeses recién llegados a la ciudad. Los célebres Guns of New York que Martin Scorsese llevó a la pantalla. Los enfrentamientos en las calles tenían su correlato en las urnas, con dos facciones políticas enfrentadas. Por el lado nativo, los Know Nothing, que luego serían asociados de manera peyorativa al Partido Republicano. Por el irlandés, Tamany Hall, la maquinaria política del Partido Demócrata. Unos y otros expertos en matonismo, desvío de fondos y fraude electoral. Tamany vio en la falta de un sistema de protección social la oportunidad para ensanchar su base electoral, incorporando a sus filas a inmigrantes recién llegados a los que prestaba asistencia a cambio de adhesiones. Fue así como Tamany Hall se impuso a sus rivales, dominando la escena política de la ciudad hasta 1934, cuando Fiorello La Guardia salió elegido alcalde y puso los cimientos de una administración con criterios racionales para la ciudad de Nueva York. Aunque republicano, La Guardia fue de los principales apoyos del demócrata Franklin Roosevelt en la aplicación del New Deal, el programa de reformas económicas y sociales diseñado para superar la resaca de la borrachera que significaron los locos años 20, es decir, el crack del 29, que tuvo su epicentro en Wall Street y que daría lugar a la Gran Depresión. Este es el contexto histórico, social, político y urbano en el que surge Robert Moses, figura clave de Nueva York hasta el punto de que sin él la ciudad sería otra, por completo distinta a cómo la conocemos. Moses empezó su carrera como comisionado de parques, carreteras y viviendas, siendo uno de sus primeros cometidos la reorganización de Central Park, construido en 1857 a partir de un diseño del paisajista Frederick Lowensted y del arquitecto Calvert Vox, y sumido en el descuido desde entonces. Poco a poco Moses fue acumulando cargos y poder, extendiendo su influencia desde mediados de los 20 hasta poco antes de los 70. Desde su despacho repleto de planos vio pasar a cinco alcaldes de Nueva York, seis gobernadores del estado y siete presidentes de los Estados Unidos. Se dice, y es verdad, que en Nueva York casi no es posible circular por una autopista, cruzar un puente, atravesar un túnel, pasear por un jardín, pegarte un chapuzón en una piscina, tomar el sol en una playa, visitar el zoológico, entrar en una biblioteca, batear en una cancha de béisbol o incluso vivir en una vivienda, sin que la infraestructura que sea lleve la firma de Robert Moses. Del sello Moses se salva Broadway, el puente de Brooklyn, la estación de Pensilvania, el primer Madison Square Garden o la Universidad de Columbia, solo por ser construcciones anteriores al reinado del gran planificador. El vaho de las alcantarillas, los puestos de comida callejera y los taxis amarillos tampoco son propiedad de los herederos de Moses. ¿Pertenecen a los neoyorquinos o a cualquiera que visite la ciudad? Sin Robert Moses no se habrían construido las torres gemelas, esas cuyo trágico final pareció pronosticar en 1932 Enrique Jardiel Poncela, cuando maravillado ante el skyline de la ciudad, escribió, Los rascacielos de Manhattan han unido las lanzas de sus cúpulas contra un peligro común que quizá venga algún día por donde ellos lo esperan. El aire. Ni Jardiel Poncela ni Robert Moses vivieron para ver la destrucción de las torres gemelas por terroristas suicidas en septiembre de 2001. Quien sí lo hizo fue Rudolf Giuliani, por entonces alcalde de la ciudad. Si se habla del Nueva York de Moses para significar una impronta que sobrevive a su autor, puede hablarse también del Nueva York de Giuliani. Incluso un periodista tan crítico con Giuliani, como Enric González, corresponsal de El País en Estados Unidos durante años, no ha dudado en calificarle como el hombre que salvó Nueva York dos veces. Una fue después de los atentados, cuando cubierto de polvo y megáfono en mano, procedió a ordenar las labores de rescate. La otra fue recién elegido alcalde en 1994, tras aplicar un plan de tolerancia cero contra la delincuencia. En los 80, el crack se había adueñado de las calles, disparando las tasas de criminalidad. Por primera vez en la historia de la ciudad, sus habitantes se plantearon abandonar el centro. Giuliani, no sin incurrir en excesos, recondujo la situación hasta el punto de hacer de Nueva York una ciudad segura. Hay quien jura haber visto a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, viajar en un vagón del metro después de un partido de los yanquis. Historia real o leyenda urbana. Nos inclinamos por lo primero, pues todo es posible en Nueva York. ¡Gracias!